Sasuke, Sasuke, Sasuke. Realmente quiero helado y tarta de fresa. Sakura, son las 2 de la mañana. Ay, tienes razón, lo siento, no quise ser tan... molesta. Ah, nunca lo voy a olvidar. No sabía qué sabor de helado querías, así que compré todos los sabores que tenían en la tienda. Y los trajes, ¿cuál prefieres? Para ti. ¿Ah? ¿Para mí? Bien, me lo llevo. Un regalo para la persona que me gusta. Todo terminó. ¿Problemas en el amor? Miren, perdedores. Me lo regaló una chica. Te dejo el resto a ti. Nos vemos mañana, Sakura. No hay problema, déjamelo a mí. Ay, no se ha ido. Chicos antes que hermanas. Realmente me da envidia. Ese tipo, ¿por qué está aquí? Así que, estuviste aquí todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Desapareciste tan rápido. Eh, mi trabajo, allí. Aún he terminado. Espera. Nosotros deberíamos salir. Esta es mi respuesta para ti. Desde ese día. Desde entonces, te he estado esperando. Así que por eso te agarré. Ha pasado una semana. Ya no tengo paciencia. Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme. Adiós. Adiós. Adiós.